Estimado estudiante, recibe la más cordial bienvenida al curso de inducción para el aprendizaje en línea que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha diseñado para ti en el inicio de esta aventura por la modalidad virtual. El propósito de este curso es que conozcas sobre la metodología de estudio y trabajo de la modalidad virtual en la UNAH, ¿qué herramientas utilizar? ¿A quién acudir para solicitar ayuda? ¿Qué debes realizar una vez matricules tu clase en línea y otra información relevante? La modalidad virtual o en línea rompe barreras de tiempo y espacio, permitiendo que puedas acceder a tus estudios universitarios, tal y como lo hace un estudiante en la modalidad presencial. Es importante que sepas que para garantizar el éxito en tu aventura por esta modalidad, deberás fortalecer y desarrollar una serie de competencias, habilidades y conocimientos que te permitirán convertirte en un estudiante independiente y autónomo. Asimismo, en este curso conocerás sobre la importancia de aprender a organizar tu tiempo para tu estudio en línea, actividad que puedes hacer en cualquier momento y lugar, siempre que tengas acceso a un dispositivo e internet. Ten en cuenta que no estarás solo, ya que contarás con la guía y apoyo permanente de un tutor o asesor, que te acompañará durante todo tu proceso de enseñanza y aprendizaje. Tendrás también a tu disposición una serie de herramientas, recursos y material didáctico que sin duda serán de mucha utilidad en tu desempeño dentro de la modalidad. Una de esas herramientas es el campus virtual de la UNA, el cual a partir de este momento se convierte en un medio para tu aprendizaje. Este entorno te permitirá interactuar con el contenido de tu asignatura, comunicarte con tu tutor, tus compañeros, entregar tus tareas, realizar tus evaluaciones y todo tipo de consulta técnica o administrativa. Si ya eres usuario de las TIC, dispones de un dispositivo y conectividad, solo necesitas una actitud positiva, compromiso y responsabilidad, utilizando la mediación de las herramientas de este siglo XXI. Así que adelante, anímate y bienvenido al mundo del aprendizaje en línea. ¡Gracias!